Música Huánuco primero, la puesta de la primera piedra del asfaltado de la carretera, la unión que ya y cocha Entrada Huánuco Pampa es el inicio del acceso vial más importante al histórico centro arqueológico Que fue el centro administrativo del imperio incaico, la historia En enero de este año el congresista Guillermo Bocángel recorrió esta carretera Que llega hasta el centro arqueológico de Huánuco Pampa, el Usno Nuestro pasado, envidia de muchos y olvidada siempre La expectativa turística y el potenciamiento de la promoción de esta expresión de la ingeniería inca Ha sido la idea clave para generar el proyecto Ya que Huánuco Pampa es considerado como uno de los atractivos turísticos y culturales más importantes de nuestro país Por su trascendencia histórica Después de recorrer este centro arqueológico de Huánuco Pampa El congresista Bocángel, quien también es miembro de la Comisión de Cultura Se compromete en el mismo lugar que luchará para buscar el presupuesto para esta carretera De tal manera que sea posible que ya se tenga un asfaltado de esta carretera que es importantísima Y tú ves, mira, ve, por ejemplo no tenemos cunetas Y al no tener cunetas esto se empose el agua todo y cada vez se va deteriorando Y esto por ejemplo, regresamos de aquí, empiezan las lluvias en enero, febrero, en marzo Y es una desgracia cuando queremos subir nuevamente a esta antigua ciudad inca Por eso que es importante que también el Ministerio de Cultura, también el Ministerio de Turismo Se unan, se trabajen y comiencen a haber sitios tan importantes Al menos que tenemos en esta región de Huánuco Va a dar mayores ingresos, va a dar una mayor calidad de vida Mayor afluencia de turistas, entonces van a haber mayores necesidades que se tengan Albergues, comidas, una serie de cosas, souvenirs Pasaron cinco meses de la visita del congresista a Huánuco Pampa Y lo que se promete, se cumple Esta obra fue aprobado bajo la modalidad de modificación presupuestaria Por el Ministerio de Economía y la realización de la transferencia de partidas Mediante decreto supremo número 0011-2017 El monto es 9.982.747.000 soles Así es recibido el congresista Bocángel por el alcalde de la provincia de 2 de mayo El congresista es el encargado de izar el pabellón nacional Comienza el recorrido observando desde lo alto la capital de la Unión Así es recibido el congresista en el centro poblado de Quellaycancha Y en el pueblo reconocen a nuestro congresista Se realiza el agradecimiento a la tierra, la Pachamama ¡Suscríbete al canal! El inca invita al congresista de la república Y le agradece por hacer realidad el sueño de los domainos El alcalde de la provincia de 2 de mayo El alcalde de la provincia de 2 de mayo Cuando un día hicimos el perfil Cuando un día toquemos la puerta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Entonces con nuestro expediente en mano Decíamos, doctor Bocángel, ayúdanos a este proyecto Toquemos las puertas de Provías Nacional Toquemos las puertas de Provías Descentralizado No podía faltar un reconocimiento al congresista huaruqueño Como hijo predilecto de la provincia de 2 de mayo El hijo predilecto de la provincia de 2 de mayo Es el encargado de poner la primera piedra El congresista Bocángel rompe el champán de inicio de obra Compromisos que sí se cumplen Bueno, definitivamente es una obra muy ansiada por el pueblo domaino Algo que va a fortalecer en este caso la actividad económica Dado que esta obra empieza en la Unión y termina en el Centro Arqueológico de Huánuco Pampa Y es la importancia que va a tener Y como digo, el desarrollo económico, turístico y cultural que vamos a tener Más de 30, 40 años venían pidiendo este asfaltado Y creo que hoy día ya se ha hecho realidad Dado que ya tiene un ganador, tiene un contratista Y creo que a partir del día de mañana ya deben comenzarse a iniciar los trabajos A la construcción de esta obra que tiene 12 meses de ejecución Pero según los contratistas dicen que en 10 meses van a entregar la obra Venirla a fiscalizar y conversaré pues con quien haya obtenido la buena pro Para ver cómo van a avanzar, si van a ser por flancos, etc. Y si puede acelerar el proceso de 12 meses que tiene A menos meses para poder entregar aquí a toda esta zona Esta carretera tan ansiada y que la necesitaban Va a estar muy vigilante Ahí empieza la fiscalización El pueblo agradece al hijo predilecto de la provincia de 2 de mayo El congresista Bocángel Y hacemos un agradecimiento especial a nuestro congresista Doctor Guillermo Bocángel Era una obra tan anhelada por muchos años La verdad es cierto En las épocas de festividades En el mes de julio Que vienen turistas nacionales y extranjeros Esta era una polvadera inmensa Yo creo que con esto vamos a aliviarnos Y vamos a estar más contentos Los vecinos, los ciudadanos de aquí de la provincia de 2 de mayo Para agradecer al señor congresista Por este proyecto Para todos nosotros es muy importante Para un adelanto para turístico Y para todos nosotros que recurrimos por acá Agradezco al señor congresista Ojalá que siempre nos visite así Y con su trabajo Y deseo mucha felicidad Quiero agradecer al congresista Aún por este carretero, por Quile Cancha Gracias Agradezco al señor congresista Que está acelerando Acerca del trabajo Para mí es un orgullo Que lleve a cabo La carretera Agradecerle antemano Al congresista Bocángel Por brindarnos Esa facilidad Traer proyectos a diferentes zonas Si bien es cierto Hemos escuchado hoy En sus manifestaciones En la cual decía Que no solamente está trayendo a 2 de mayo Sino también está trayendo por diferentes partes Está llegando Hasta las zonas más altoandinas Donde las personas Las personas campesinas Son los más necesitados Y eso es bueno No es digno de felicitar Quiero felicitarle al doctor Por esa labor tan importante Que viene desarrollando Al parecer es uno de los congresistas Que camina Visita A los lugares más rincónimos De nuestro Huánuco Y en realidad Al caminar Al inscribirse los zapatos Es cuando uno conoce la realidad Y creo que como resultado de esto Está sacando proyectos importantes Para la región de Huánuco Yo al doctor Bocángel le digo Lo declaro un hijo más de Guayacancha Hijo de pre-inca de Huánuco Porque esa clase de congresistas De esa clase de personas Se necesitan en el congreso Porque cuando asumen el cargo No nos hacen caso Por eso felicito al doctor Bocángel Una vez más ¡Que viva el congresista Guillermo Bocángel! ¡Viva! Lo que se promete Se cumple ¡Viva nuestro pasado! ¡Viva nuestra historia! ¡Viva la provincia de 2 de mayo! Huánuco primero Doctor Guillermo Bocángel Weider Congresista de la República